Hola, ¿cómo están? Yo soy Adam, aquí estamos en Playa Central, en la ventana para nuestro siguiente unboxing. Nos acaban de llegar nuestras nuevas velas de GoFoil. Esta es 6.5 metros, es una de las más grandes que hay en existencia. Ahorita que vienen los vientos ligeros de primavera y verano, esta ala o wing o vela, está buenísima y vamos a hacer el unboxing. Entonces nuestros amigos de GoFoil, que están en Mavic Drive, han diseñado este para nosotros. Nos los acaban de mandar, nos llegó ayer. Entonces aquí te trae unas estampas, trae el sello de garantía, unos parches para el blade por si se te poncha o algo. Entonces aquí tienen estampas para su tabla. Y luego la vuelta es muy sencilla y práctica, nada más la abrimos, sacamos la vela. Lo que me gusta mucho de esta marca es que te trae este cinturón para que tú puedas hacer el leash o la correa de muñeca. La agregas aquí y ya se crea de cinturón. Ahora wow, esta vela está muy grande, está muy grande. Este es el leash que se le puede conectar al cinturón y ya pues trae en teoría dos leashes en uno. Entonces eso está padre. Está muy grande la vela, trae sus ventanas para que podamos ver. Está buenísima esta vela. El mini cable está gruesísimo. Si quieren pedir una de estas, nos pueden mandar un whatsapp al número que está en la descripción del video. Estas velas son muy robustas, hechas para uso rudo. Vamos a ponerla en acción ahorita. Estamos en la ventana esperando que entre el viento y en breve les vamos a enseñar cómo inflarlo y cómo se ve en el agua cuando estás veleando el viento ligero. Para más información, como dije, mándanos un whatsapp o envíanos un correo electrónico al correo que está en la descripción y nos vemos en el próximo unboxing y en breve les enseño cómo se infla esta vela. Nos vemos.